Todo el mundo tiene que dar like, ¿vale? Con los dedos cruzados O sea, cruzar los dedos Como rezando ahí en plan para que pasen cosas Sí, sí, sí Y darle al botón con los dedos cruzados Hay que llegar a los 10.000 likes y suscribirse Si no, ¿sabes qué va a pasar, Nacho? ¿Qué va a pasar así, no, Masi? ¡Qué con se los va a comer! ¡Madre mía, Masi! ¡Qué guapo! Jackie Chan contra Bruce Lee Me encanta este gran enfrentamiento Las grandes peleas del anime, amigo Efectivamente, pero hay una pelea del anime La cual a mí me gusta muchísimo más, amigo ¿Cuál? Mira, yo me muero de ganas Para que saquen, por fin, de una vez por todas La nueva película de... ¡Messi contra Cristiano! ¿Pero qué tendría que ver Messi, Cristiano Ronaldo en esto, bobo? ¡Que no, no! Yo digo la nueva película... ¡Va a ser un anime, tío! ¡Messi contra Cristiano! ¡Que no! ¡Que digo! ¡Que no! ¡Que digo la nueva película de King Kong vs. Godzilla! ¡Ah, esa que va con el reto de la A y Nacho! ¡Efectivamente! ¿Cómo va a ser el reto de la A y Masi? Pues, madre mía, amigo Hoy os traigo un reto muy complicado Porque todo el mundo tiene que dar likes ¿Vale? Con los dedos cruzados O sea... Cruzar los dedos Como rezando ahí en plan Para que pasen cosas Sí, sí, sí Y darle al botón con los dedos cruzados Hay que llegar a los 10.000 likes Y suscribirse si no ¿Sabes qué va a pasar, Nacho? ¿Qué va a pasar así no, Masi? ¡King Kong se los va a comer! ¡No! ¡Chicos, chicos, deprisa! ¡Dadle like ahora! Masi, escúchame Pero ahora de verdad Yo quiero saber tu opinión Después de ver esta película Después de haber hablado sobre King Kong con el reto de likes Para ti, ¿quién es mejor? ¿Cómo que para...? Hombre, pues... Cristiano Ronaldo Vamos a ver ¿King Kong o Godzilla? ¿No está complicado? Ah, hombre, pues está clarísimo Godzilla Godzilla Es que, a ver, yo no puedo estar En el team King Kong Nacho, date cuenta Que King Kong, ¿vale? Es un mono Y a un mono le gustan los plátanos Y a mí me gustan los plátanos Con lo cual King Kong es mi rival Y si yo estoy del lado de King Kong Me está robando los plátanos No es que sea tu rival, Masi Es que literalmente afirma Que eres un mono No, a ver Me gustan los plátanos Entonces King Kong y yo ¿Vale? Compartimos que Nos gustan los plátanos Sí Y que somos muy fuertes Ajá Masi, es mejor King Kong Mejor que Godzilla No, somos Somos mejores los de Godzilla Pues no, pues es mejor King Kong No, porque mira Mira el nombre de Godzilla Mira, Godzilla Vale Pues mira God de Dios Y Silla de Silla Vale El dios de la Silla Y King de Rey Y Kong del Congo Es el rey kongoleño Nacho, que no me lo discutas En una pelea Me llego Godzilla Así Y le hace ¡PAM! En toda la cara ¡PAM! Escúchame, Masi Y la hace así, mierda Masi, Masi Pero bueno, tío No me echas así el aliento Que te huele al plátano, amigo Anda, que menudo bobo, eh Dios mío, ya te vale Vente para acá Vamos a solucionar esto Como Dios manda Voy a hacer un encargo De un kit versus kit ¿Cómo lo ves? Ah, yo pensé que ibas a decir Que la gente le dijera En los comentarios A ver quién ganaba Bueno, vale Ok Chicos, chicas Que pongan King Kong o Godzilla Exacto De hecho, Masi Tienen que poner King Kong ¿Vale? Con un emoticono Un emoji De un mono ¿Vale? Y el de Godzilla Pero en el mono hay muchos emojis, eh Bueno, vale Pues un plátano, tío Con el emoji del plátano Y el de Godzilla Con el emoji de un dragón ¿No? De un lagarto Alguno de estos Hay un dinosaurio, eh Bueno, sí Pero cualquiera sirve realmente No, Masi Yo diría que sí A ver ¿Tú cuál quieres? El kit de Godzilla, ¿verdad? A ver, vale Encargamos por aquí Ah, pero espérate No, 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 no ¿Qué pasa? ¿El kit de King Kong ¿Viene con plátano? No No lo quiero Hombre, Godzilla Godzilla forever, eh Bueno, pues nada Ok, pues Godzilla A ver, encargamos para Masi El kit de Godzilla Ahí estaría Y para mí El de Godzilla El de Godzilla El kit de King Kong Ala, enter Y listo Ya están cargados, Masi Debería de llegar dentro de un ratito Y creo que nos lo van Los van a depositar Los de Minecraft Zone En el Coliseo Con sus drones Ah, pues Ah, en el Coliseo Sí, sí ¿Tú sabías que ahora Han cambiado la forma De repartir los paquetes? Ya no lo envían a la puerta de casa En plan Un mensajero llama Y dice Toma, aquí tienes tu paquete Ahora lo envían con drones, Masi Donde tú quieras La tecnología ¿Cómo avanza? Parece que estamos en el año 2021 Oye, si yo por ejemplo Pues me quiero mandar a mí mismo Como paquete Viene un drone y me recoge A ver, Masi No, no creo No creo que No molaría, eh Sí, pero es que Hola, quiero ir Me quiero mandar a Nueva York Y viene el drone Y me lleva para Nueva York gratis Pero Masi Yo no creo Yo no creo que eso funcione así Precisamente, amigo He hackeado ahora mismo Los envíos, chicos Ya sabéis No, no, Masi Me parece a mí que no vas a poder hacer eso O me veis dentro de una caja Y venga Bueno, de hecho Masi Hablando de eso Me parece que No sé si era Amazon O otra empresa Estaban pensando en hacer Un servicio de transporte privado Como los taxis De forma aérea Y esto no es broma Con supuestos vehículos Valadores o drones Muy grandes que llevan gente ¿Eh? ¿O no? Que sí, que sí Y aparte 100% O sea No tienes que conducirlo Sí, exacto Autónomo Que tiene que pagar muchos impuestos Como nosotros, Masi ¿Cómo lo ves? Ah, es verdad Hablando autónomo, Masi ¡Uy! ¿Qué lado quieres? ¿Por qué? Un caracol Bueno, a ver ¿Pero qué pasa? ¿Qué tienes ahora con el caracol? Es nuestro espectador ¿Te molesta que haya un espectador o qué? A ver, no quiero que salga herido Vamos a llevarlo aquí a la grada Mira qué mono el caracolito Para que vea el combate Pues a gustito Y así es, chicos y chicas Ahí está Cómo Masi cuida de los animales Muy bien hecho, Masi Bueno ¿Cuál es mi lado? Que tú quieras, Masi Pilla ese dais Ese dais Yo me pillo este Let's go, amigo Let's go Madre mía Mi kit de King Kong Más cutre no puede ser Menos Claro, con razón Es que es un mono O sea, tampoco puedo Tampoco puedo pedir mucho Para el kit de King Kong Ay, señorcito Bueno, yo que sé Cumplirá su función o algo Masi Me has hecho estornudar y todo, Masi ¿De qué te has reído? Es un feo ¿Pero cómo que soy un feo, Masi? Masi, soy un mono Ay, pero Tú no sabes imitar el mono como yo A ver Mira, mira Oye, pues te sale muy bien ¿Has visto? Los dos somos unos monos Aprobado, aprobado Vale, vale, vale Me pongo a hacer el mono No tengo ningún problema, eh No, eso parece un cuervo Eso parece una hurraca, bro Claro, porque es que el cuervo es Claro Tiene que ser un poco como Madre mía, las onomatopeyas, eh, chicos Que bien se nos da a ser el mono, eh ¿Cómo ha servido Godzilla? No, Godzilla hace ¿Sabes? Vamos, como cuando me entra un bostezo, ¿no? Efectivamente Como cuando te entra un bostezo Nada más despertarte Oye, Nacho Tranquilo Que hoy se come, gente Familia, hoy se come oveja Masi, vamos a pegarnos Ponte en ese lado Cuidado con tu fuego desintegrador de Godzilla Que soy King Kong El gran monete Y te voy a reventar Tres Dos Uno Y que comience Sobrado, eh Voy sobrado, voy sobrado Ya veremos, ya veremos Voy sobrado ¡Yo Godzilla! ¿Dónde te...? Yo lo que Manco Pero... ¿Pero dónde te sentaste? Masi, no me pegas nada Soy King Kong, tío Debe tirar una flecha solo, eh Ah, pues no Pensé que te me ha traído un flechazo Pero ya veo que no Yo me he estado ilusionando ¡Que no veo! ¡Que me laguea, Masi! Pero si te estoy quemando ¿Por qué no te mueres? Hombre, pues no me muero Porque... A ver Soy King Kong No... No... Jesucristo, ¿sabes? Tengo una armadura de King Kong Pero también tengo ayudas Toma, toma Madre mía, madre mía Ya sabes Tú, por ejemplo, puedes tirar fuego Yo no puedo tirar fuego En cuanto se me acaba la armadura ¿Qué hago? Pues vas a llorar Claro que me voy a llorar Oye, pero esto que es ¿Qué pasa, Masi? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, vas a ver ahora Vas a ver ahora Como te mato Oye, oye Me estás haciendo el respawn, eh Para nada, Masi Para nada Oye ¿Qué pasa, Masi? ¿Qué fue, Masi? Estás abusando, eh Si estás súper bugueado Si me pegas desde el aire, Masi Si me pegas Y estás muerto Venga, Masi Toma, toma Espera, espera No me ataques Mira, mira Espera, mira Mira, bobo Espera, bobo Te voy a matar Que te espere, bobo Toma Te comparto mis poderes de King Kong Ah, claro, nada más Mira King Kong Que chetado, eh Si, da igual Pero no me matas Ese es el tema Ese es el tema Esto es realmente Como debería haber sido El enfrentamiento Los dos prácticamente inmortales ¿Cuánta vida tienes? Toda Efectivamente, Masi Yo igual Pues el que pierda Es más Es que tengo mi armadura de mono Ya casi reventada Y todo Ojo, Masi Se está dando El Godzilla, chaval Normal, Masi Pero es que estás haciendo La del pin canario Godzilla te da morcilla La del pin canario 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 Muchas horas de Skyward Vale Escúchame una cosa, Masi Tengo el que ¡No! ¡No! El caracol Sí, querido ¡No! ¡Mi caracol era mi amigo! ¡No, no! Quiero que se ha fallado ¡Venid pa' acá! No, no, no Tengo que cargar mis poderes ¡Me voy a romper la cabeza! Tengo que cargar mis poderes de King Kong Chicos Tengo que cargarlos Voy a esconderme Yo que sé En el centro comercial No Aquí, aquí por ejemplo Aquí mismo ¡Me casi carga Ignea! ¡Dios! Me voy a quedar aquí detrás Y voy a intentar convertirme A ver si consigo cargar el poder rápido ¡Aaah! ¡Qué tía! Vale Ya estoy Sí, sí Tiene toda la pinta del mundo De que ya Sí, ya Ya estoy Me estoy viendo la boca a mí mismo Ya estoy convertido en 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 King Kong ¡Masi! ¡Tu monito! ¡Masi! 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 Yo me veo con mi mano Pero él me está viendo como King Kong 100% ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué? ¿Qué fue, amigo? ¿Qué lo qué? ¿Tacho? ¡Dime! ¡Madre mía! ¡No, no, no! Es que soy inmenso ¡Me voy de aquí! Solo puedo ver el pecho ¡Masi! ¿A dónde vas? ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Masi! ¿A dónde vas? ¡Masi! ¡No, no, no! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué muy grande! ¡Masi! ¡Hongo! ¿Dónde está Masi? ¡Me voy de la ciudad! ¡Me voy de la ciudad! ¡Masi! Tengo que perseguirle, chicos Se va a enterar de lo que vale un peine ¿Qué hace metiéndose en mi casa? ¿En serio se va a meter en mi casa? ¿Me vas a hacer esto, Masi? ¿Sí, de verdad? Estaré bien cubierto Bueno ¡No! ¡Mi habitación! Increíble ¡Masi! ¿Qué? ¿Cómo va la cosa por ahí? Pues mi habitación ahora ya no es una habitación Ahora es un patio Bueno, amigo Si te sirve de consuelo Yo atravesé el suelo ¡Ay, Dios mío! Vale, Nacho ¡Venga! Vale, vale, vale Mira He ganado yo, ¿no? Has ganado la pelea Mira, toma Aquí tengo plátano ¿Vale? ¿Quieres plátano? Eh, no, Masi Quiero que me digas Que soy el mejor Vale, vale Es el mejor Pero deja de destruirlo todo Por favor No, tranquilo Si no puedo destruir nada Prácticamente, Masi Si yo me he quedado atorado Aquí dentro del laboratorio De una forma muy extraña Así que no hay quien salga de aquí Pues, Masi Esto tiene más agujeros Que un hormiguero ¿Más agujeros Que un hormiguero? Es que mira esto Así que Bueno, déjalo, Masi Pues espérate Que lo arreglo ¿Qué, Masi? ¿Cómo vas? Pero que has hecho un montón Madre Que sí, que sí Que esto Que esto es increíble Adiós, King Kong Hasta luego, eh Estos poderes son increíbles Tú Revientan Pues nada Eh, chicos Kid de King Kong Versus Kid de Godzilla En Minecraft No me puedo ni ver Jesús María y José